El video de la China Suárez viendo Mundial junto a Nico Cabré, su ex. Las familias ensambladas constituyen una complejidad, por la articulación de integrantes de diversas constelaciones y porque el amor que se disipó no siempre se transforma en armonía. Una situación que la China Suárez y Nicolás Cabré lograron coordinar hace mucho tiempo. La novia de Roger King sorprendió con un video que posteó en su cuenta de Instagram. En la que la siguen millones y millones de usuarios. Se trata de una reunión multitudinaria en torno al partido de la selección argentina por la Copa del Mundo de Catar. La propuesta de alentar al equipo de Lionel Caloni en el complejo partido contra México logró que María Eugenia y Nicolás aceptaran juntarse para disfrutar de ese partido. Por eso se acercó a la casa de la madre de Rufina y se acomodó en un sillón para ver las particularidades de ese tremendo partido. La prueba de ese momento en que Suárez y Cabré pasaron una tarde juntos, probablemente para generarle un episodio feliz a su hija. Surgió en las historias de la actriz. Ahí, la blonda grabó con su celular un paneo de ese ambiente de su casona. En un fragmento aparece Nicolás sentado, muy concentrado en un tramo del juego en que el combinado nacional no podía quebrar el empate y se complicaba su clasificación a la siguiente instancia del torneo. Ese instante lo detectó Huariú, quien escribió, Nico Cabré viendo el partido con la China Suárez. Por su parte, en el posteo que subió a su cuenta, María Eugenia retrató el clima que se respiraba en la reunión y redactó, momentos de tensión en el 0 a 0. Además, mostró a su hijo más chico, Amancio, muy contento con una corneta con los colores de la selección. ¡Suscríbete al canal!